Hoy en No Culpes, Transplante Mendoza Solidaria. ¿De qué se trata? Te vamos a contar la vida de ella. Buenas noches, como andan, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y sí, esta noche vamos a ser solidarios y esta noche vamos a hablar de historias de vida. Historias que tienen que ver con el trasplante de médula ósea. ¿Qué pasa en nuestra provincia? ¿Y qué pasa también a nivel internacional con esto? Porque también vamos a ahondar sobre este tema. Ya voy a recibir a los invitados de esta noche. Voy a recibir a la doctora Cecilia Quiroga, directora de Inca y Men, Instituto Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias, porque es fundamental también tu voz acá, ¿no? Es muy importante este programa. Y voy a recibir a Agustín Fuica, él es quien nos va a contar también el testimonio. Hola, Agus. Hola, gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Gracias a vos, Agus. Vos tuviste leucemia y sos trasplantado de médula ósea. Soy trasplantado de médula ósea. Sí. Gracias a mi hermana. Gracias a tu hermana. Qué lindo esto, qué lindo esto. Y contanos un poquito. Vamos a arrancar con vos, Agus. Vamos a arrancar. Y me parece fundamental también esto porque cuando estábamos hablando en privado, él me dice, quiero contar esto, quiero alentar. Porque, bueno, hay muchos casos, ¿sí? Muchos casos más de lo que uno imagina. Porque uno dice, no, son pocos, son minoría. Bueno, hay varios casos en nuestra provincia. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo era tu vida antes de...? La verdad que está bueno. Está bueno. Yo estoy haciendo esto más que nada para ayudar, para que alguien en el lugar que yo estuve, que lo está pasando, que lo esté pasando, sepa que hay esperanzas, que se puede salir adelante. Y que, bueno, con fe, con mucha fe, se sale. Se sale de todo esto. ¿Te enteraste a los 15 años? A los 15 años me enteré. ¿Voy a ser deportista? ¿Estabas en el Tomba? Estaba jugando en el Tomba. Justo viajábamos ese fin de semana a San Lorenzo, a jugar contra San Lorenzo en la cancha de ellos. Y me sentí cansado, con dolor estomacal. Empecé con muchos dolores estomacales. Volví a Mendoza. Esto fue un lunes. Me llevaron a la práctica. Hicimos físico. Y yo siempre era uno de los primeros que iba en la... ¿Viste? En el físico yo era uno de los primeros, en la vuelta, todo. La verdad que me quedé ese entrenamiento. No quería entrenar. Me dolía mucho el estómago. Bueno, mi papá, que estaba siempre ahí al pie del cañón conmigo, me llevó al médico, al cardiólogo. Porque pensamos que era algo del corazón primero, ¿viste? Esperamos el turno. A la noche seguía igual, con mucho dolor. Y ahí, en ese momento, me llevaron al hospital Noti. En Noti me hicieron estudios y en el lapso de una hora estuve internado casi un año. Me quedé ya en el hospital un año. Y eso fue muy doloroso porque fue como... De estar en lo mejor a tener una enfermedad, la verdad que te cambia la vida. ¿Te lo detectaron enseguida? ¿Le dijeron a tu papá, mirá, esto es... Sí, en menos de una hora. En menos de una hora le dijeron a mi papá que yo tenía leucemia, que padecía de leucemia. Cuando hablamos, le voy a preguntar a la doctora, cuando hablamos de esto de leucemia, ¿hay leucemia avanzada, digamos? O te dicen, no, estás iniciando, te estoy preguntando de total ignorancia. Bueno, las leucemias suelen ser o agudas o crónicas. Hay leucemias crónicas que se manejan con medicación, están más cercanos a los pacientes de mayor edad. Las leucemias, como la que tuvo Agustín, son las leucemias agudas, de tipo linfoblásticas o mieloblásticas. Las mieloblásticas son las que generan una afección de la propia médula, son las más graves. Las linfoblásticas, como la que está contando Agustín, rápidamente se hace diagnóstico porque con solo un hemograma se ve que el paciente tiene 100.000, 200.000 células blancas, glóbulos blancos. Y esas leucemias pueden hacer tramplante porque no es la médula la enferma. O sea, con una médula nueva, esa médula de él va a volver a generar células nuevas y sanas. Entonces, si se enteran rápido, hay enfermedades que también hay otras enfermedades, no solamente la leucemia, las que llevan a un tramplante de médula. Ahí están los linfomas, las enfermedades como el mieloma múltiple, que es una de las enfermedades más comunes de la edad de los 40, 50. Son enfermedades que también llevan a necesitar un tramplante. Y como le pasó a Agustín, a Agustín digamos que cerró todo porque aparte de hacerle el diagnóstico rápido, hizo tratamiento. Probablemente su tratamiento inicialmente no anduvo bien o tuvo una recaída. Y ahí se decide el tramplante. Voy a jugar un poco con este ida y vuelta que me parece interesante. El primer tratamiento es así, no hubo resultados. En realidad a mí la enfermedad me la agarraron un poco a destiempo. A destiempo. Sí, por eso fueron buscando el trasplante en todo el lapso de esto que me hacían el tratamiento. Estuve con quimioterapia ocho meses. Y en ocho meses buscaron la alternativa de poder buscar un compatible en mi familia. En realidad, sí, en mi familia primero. Y después, si no se encuentra en la familia, se busca a través del INCUCAI. Claro, lo que se hace, lo que él cuenta es, lo que se hace es, se busca primero un parental, es decir, un relacionado. Que habitualmente los mejores relacionados son los hermanos, porque comparten la genética del papá y la mamá. Si es la mamá, comparte la mitad de la genética y si es el papá la mitad, también pueden ser ellos. Pero es más factible que lleguen a esta situación de curabilidad teniendo un hermano istidéntico. Es decir, que sean iguales genéticamente. Y si no, si no hay, si ninguno, o hay gente que no tiene hermanos, o que tiene hermanos enfermos. Entonces ahí sí se hace lo que se llama la búsqueda que la hacemos. Nosotros mandamos la sangre al INCUCAI y el INCUCAI, por eso se festeja, se celebra, no se festeja, el primero de abril. Porque en el 2003 el INCUCAI formó la red de médula ósea y se adhirió a la red nacional, mundial. Y entonces ahí se busca en la red argentina o mundial si hay personas istidénticas que pueden haber. Y esa persona si acepta, porque está encripta en una red de donantes, directamente ahora ya no viajan. Se extrae la muestra y se envía para hacer la donación. Por eso es tan importante esto que vos estás haciendo de hablar respecto a ser donante de médula ósea. Porque primero que es muy fácil y segundo que solamente el 25% o uno en 40.000 personas pueden tener un pariente cercano que sea compatible. Si no, lo más probable es que tengamos que buscar a alguien no aparentado. Y eso, mientras más personas formemos la red, más posibilidad de que haya un donante compatible conmigo si yo tengo una enfermedad que necesite esta de tramplante. Y más tiempo de combatirla, digamos. Y por ejemplo, desde que Argentina, desde que el INCUCAI ingresó a la red o armó la red de tramplantes, aproximadamente 1.300 pacientes se han tramplantado. Y desde que de ese número, por ejemplo, Argentina ha dado a la red mundial más de 150 personas para tramplantar a una persona en otro lugar. Perfecto. Ya que te tengo acá. Y aquellos que nos están mirando y ya vamos a la historia de AU como para... Y tenemos una historia más, vía Zoom, que un ratito la vamos a presentar. ¿Cómo es el tema de donar? Porque mucha gente... Yo doné médula ósea y les quiero decir a toda la gente que es fácil, que no duele absolutamente nada. Es como una cosita, una cosita que pasa. Pero quiero que lo expliques vos. Esto de cómo es. Porque hay mucha gente que tiene miedo. Bueno, primero tenemos que tener entre 18 y 40 años. Esa es la edad. Y tener una buena condición de salud. Ser sanos o por lo menos estar saludables. Después se hacen estudios. Se hacen estudios de enfermedades infecciosas. Se habla con el donante. Pero lo que se hace actualmente es... Yo me acerco a un centro regional o a un centro de hemoterapia, de cualquier hospital público o privado. Y en el momento en que voy a donar, puedo donar sangre también en ese momento, que dicho sea de paso es muy importante. Muy. Sangre y a su vez me inscribo en el registro de donantes. Se hace una extracción por aféresis. O sea, se pone una aguja, se extrae una cantidad de sangre, que habitualmente son 400 mililitros. Y esa sangre luego se estudia. Se estudia que no tenga ninguna enfermedad. Y se inscribe, se hacen los estudios inmunológicos. Los famosos estudios inmunológicos, que es ver el código genético que cada uno tiene. Y ahí lo que se hace es inscribir a la persona con tal código genético, lo digo genético, lo digo así para que me entienda la gente. Y cuando aparece una persona que no tiene un familiar, ahí se hace la búsqueda. Y en esa búsqueda pueden aparecer, yo ahora tengo un niño, yo no tengo un niño, tengo un paciente, que hemos mandado hoy a hacer la búsqueda. Y ya la preliminar arrojó que habían 10 argentinos que podían ser posibles donantes de ese niño, de 5 años. Qué importante eso, qué importante eso. Y vuelvo a vos, Agus, para ya presentar a nuestro próximo invitado. Tuviste 8 meses allí, digamos, entre que buscaban y entre que le hacían análisis a tu familia. Sí, sí. ¿Y cómo viste esos 8 meses? La verdad que fue complicado. Yo con la edad que tenía, era adolescente, se me pasaban muchas cosas por la cabeza. Es muy difícil. La verdad que es muy difícil, pero bueno, tuve mucha gente que en ese transcurso se me fue acercando, amigos, gente que no me conocía, que veía la historia. Venía, se acercaba, me preguntaba qué necesitábamos, cómo estábamos. Muchísima gente. La verdad que gracias a la gente también, la fuerza de la gente hace que uno también esté bien. Porque yo, sinceramente, pensaba muchas cosas, ¿viste? En ese momento pensaba muchas cosas, no sabía de qué se trataba. Pero bueno, la vas llevando. Cuando hay buena gente, la vas llevando. Agus, ¿pensaste en un momento en la muerte, en morir? Sí, muchas veces. La verdad que muchas veces miraba a mi papá, miraba a mi mamá. Yo en todo esto no sabía qué estaba pasando. Sabía que era una enfermedad muy jodida. Pero bueno, cuando te metés a un hospital, ves cosas peores. Siempre ves cosas peores. Y yo decía, a comparación de la gente que está al lado mío, me veía bien. Y eso fue lo que generalmente trataba de ver las cosas de otra forma, en realidad. De ver las cosas de otra forma, de tratar de estar bien, de no bajonearme. Y siempre pensando en positivo. La verdad que nunca se me cruzó en la cabeza bajar los brazos. ¿Hiciste quimio? Hice quimioterapia, hice ocho meses de quimioterapia. Y ahí apareció mi hermana, que fue un milagro. La verdad que la amo a la Valentina, mi hermana. Le mandamos un beso. Sí, le mandamos un beso. Y la verdad que gracias a ella estoy vivo. Es así, la palabra es tan cruel como eso. Gracias a ella estoy vivo. Gracias a ella. Hicieron los estudios toda tu familia y justo tu hermana. Justo mi hermana apareció y 100% compatible. ¿Cómo era tu estado en esos ocho meses de quimioterapia? ¿Cómo era tu estado? A mí me estabilizaron la enfermedad. En esos ocho meses alcanzaron a estabilizar la enfermedad. Pero tenían antecedentes de otros chicos que la enfermedad, al tiempo que la agarraron, podían haber recaídas. O sea, que si no me hacían trasplante, capaz que pasaban dos años y me volvía a dar la leucemia. La misma recaída. Y eso, bueno, por eso se inicia el tema del trasplante, de la búsqueda de familiares, haber compatibles y todo eso. ¿Qué sucedía? Y ahí ya presento con esta pregunta al próximo invitado. ¿Qué sucedía si en esos ocho meses no se conseguía? Digo, ¿el estado de Agus iba a empeorar? Sí, no hay donantes. ¿Hay un tiempo límite? El tiempo, habitualmente nosotros trabajamos con los equipos de hematólogos. Con el NOTI, que son los médicos que atendieron a Agustín. Vamos teniendo un diálogo con la gente también del central, Lagomayore, San Rafael. Y ellos nos van diciendo, bueno, el paciente no puede esperar más que tal fecha. Nosotros tenemos dos funciones. Nosotros, aparte de llevar la sangre, buscar, trabajar con la gente de los laboratorios, esta compatibilidad con la red y todo, cuando el paciente no tiene cobertura social, es decir, que son de cobertura pública exclusiva, somos su obra social. Entonces, trabajamos mucho con ellos porque hay veces la cantidad de pacientes que cada vez es más, yo no sé por qué, habría que ver bien, hay cada vez más personas con enfermedades hematológicas graves, ingresa, por ahí ellos nos dan la prioridad de qué paciente necesita ya. Los niños son prioritarios. Si aparece un niño, rompe listas, decimos nosotros. Directamente. El niño es prioritario, el adolescente también. Voy a saludar a... Voy a saludar a nuestro próximo invitado. Él es Luciano Escudero. Él es el esposo de Laura Traján. Dos meses cambió su vida. Les dio un giro así, abismal. Y quiero que me cuente el... Que me cuente... Porque obviamente ellos hoy necesitan de vos. ¿Sí? Necesitan de vos. Voy a saludar ya a... A Luciano. Luciano, ¿cómo estás? Me había perdido en los nombres. ¿Cómo estás? Tenía los nombres, digo, Luciano. ¿Cómo andás, Lu? Un placer estar acá en contacto y en comunicación con ustedes. No, Lu, la verdad es que estamos acá. La verdad es un programa hoy para concientizar, para visibilizar. Y a veces la vida te sorprende. Y como dije anteriormente, te da un cambio de 360. No, ni siquiera de 180, de 360. Y quiero que me cuentes, Lu, cómo fue tu caso. Cómo es el caso de tu esposa, de Laura. Mirá, ahora estaba escuchando a Agustín. Y la verdad que se me ponía la piel de gallina porque fue algo muy similar. Nosotros, bueno, ella tuvo COVID. Después que se cura, termina todos los síntomas de COVID. Volvimos al gimnasio, normalmente, a nuestra rutina de hacer ejercicio. Y ella se sentía muy cansada, muy cansada. Lo primero que pensamos era, pensamos fue, bueno, es un post-COVID, ¿no? Todavía no se recupera. Al poco tiempo fuimos a la montaña a hacer algunas actividades. Y vimos varios moretones nuevos en el cuerpo. Dijimos, bueno, se ha golpeado con las rocas, con el gimnasio, con las pesas o con los cajones. Bueno, dijimos, bueno, para una semana no hagas ejercicio y a ver que te recuperes mejor. Al poco, a la semana, empieza con dolor de estómago. Dolor fuerte de estómago. Fuimos a hacer un hemograma. Automáticamente, cuando el hematólogo vio el hemograma, nos dijo, mañana, 8 de la mañana, hay que internar en el hospital. Así fue, a las 8 de la mañana, la fuimos a internar al hospital. A las 10 de la mañana yo estaba saliendo para el hospital central con las muestras de sangre. Eso fue un martes, el jueves ya teníamos los estudios del análisis donde decían que era leucemia. Automáticamente, todo esto, ¿no? Con un previo al full estudiando, porque nadie sabía qué es lo que pasaba. Queríamos pensar que era cualquier otra cosa menos esto. Pensamos que era algún virus del COVID, algún, no sé, algo en el estómago que tenía que le estaba provocando esto en la sangre. Queríamos pensar cualquier cosa menos que tenía leucemia. Y, bueno, tan pronto como tuvimos el resultado, decidimos que, nada, nos teníamos que ir a Estados Unidos a venir para acá. Ahora estamos acá actualmente. De entrada nos dijeron que por la leucemia que ella tenía iba a necesitar un tramplante de médula. Y, bueno, toda su familia está acá en Estados Unidos, su familia, sus amistades de toda la vida. Nosotros llevábamos dos años viviendo en Argentina. Así que, bueno, ese fue el principal motivo por el cual nos vinimos para acá. Hoy en día estamos en el Hospital MD Anderson en Houston, Texas. Y, bueno, acá luchándola. Ahora ya está con los primeros síntomas de la quimioterapia. Ayer le tuve que cortar el pelo. Es algo bastante, bastante duro. Es como un poco también, y tan rápido se da todo, que un poco difícil de ir asimilando. Y es día a día, entra un médico, te dice una cosa. Ahora, al no tener defensas, que es uno de los síntomas que te causa la... Leucemia. Sí. La leucemia es, te bajan los síntomas, te bajan las defensas. Sí. La plaqueta. Le entró un virus que se llama norovirus, que le ha hecho que se inflama el estómago, diarrea, dolor de estómago. Entonces, nada, todos los días que viene un médico, que el médico del hígado, que el médico del column, que el médico de este. Y, nada, es lucharla día a día y también ir aprendiendo. Es bastante duro. La verdad que no nos los esperábamos y menos en la situación en la que estábamos, que éramos personas... Somos personas deportistas, sanas, no sé. Sí, eso es lo que... No, digo, eso es lo que me decías por WhatsApp, ¿no? Cuando estábamos hablando. Y, bueno, a Agustín también le pasó lo mismo. Digo, a Agustín también era deportista, él iba... Él le hacía mucho ejercicio y de repente, de repente, ¿no? Porque uno a veces imagina, ¿no? Ceci, digo, imagina de que a las personas que corren, que comenzaron, no les suceden estas cosas, ¿no? Digo, es un gran mito. Es un mito. Es un mito porque, en realidad, y no solamente con leucemia. En el caso de leucemia, lo llamativo de la leucemia es que las leucemias agudas afectan a un grupo etario que habitualmente son sanos. Gente joven, niños, niños muy pequeños, de 4, 5 años, gente de 15, 16, tiene como tres picos de incidencia, digamos. Y después, gente de 30, 40. Y la verdad que no tiene nada que ver el estado previo. No hay. También hay gente con leucemia que se cura con quimioterapia. O sea, yo tengo un caso muy cercano a mí que, bueno, gracias a que hicieron un diagnóstico precoz, que es lo que decía Agustín, en el caso de él fue avanzado. Y ahí, desgraciadamente, queda un grupo de pacientes que no alcanzan el tramplante y que fallecen, desgraciadamente. Y no porque no puedan acceder al tramplante, sino porque no tienen indicación de tramplante, porque el tramplante costo-beneficio no va a beneficiar al paciente. Entonces, claro, yo me preguntaba por qué ella estaba allá, tiene toda su familia allá. Y no sé si le han hecho estudios ya a los familiares, si ya han encontrado algún familiar compatible. Lu. Esta semana, ahora, ella lleva 15 días en el hospital con la primera ronda de quimioterapia. Mañana jueves tiene una punción lumbar y el día viernes tiene una extracción de médula ósea para una biopsia. Una vez que tengan esos resultados, ahí empiezan con la búsqueda de, primero, alguno de sus dos hermanos para la donación de médula. Y ahí, si con los hermanos no es suficiente, van por los padres o el no aparentar. Hasta ahí, tal cual. ¿Qué dice Laura, Lu? ¿Cómo está ella? ¿Qué piensa? A ver, ha sido mucha información para ella. Ha sido todo tan rápido que es casi que no te da mucho tiempo como a pensar y asimilarlo. Pero Laura está muy fuerte emocionalmente y está muy fuerte espiritualmente. Ella tiene una luz interior terrible y mucho apoyo, mucho amor hemos recibido desde San Rafael, de Mendoza y de todas sus amistades acá en Estados Unidos. Están haciendo cosas increíbles por ella, entonces eso la mantiene muy firme y muy dispuesta a luchar y ella sabe que lo va a ganar. Ella está decidida, o sea, también yo trato como siempre de mantenerla positiva, mirando el futuro, no el momento. Así que ella está decidida a que esta lucha la gana. Pero bueno, también todos los días es como ir aguantándose un golpecito más, un golpecito más. Pero la lleva, va bien y ella sabe que la va a ganar. August, te pasaba lo mismo, digo, eso de estar en una situación y decir, no, yo de esta voy a salir, la voy a pelear, la voy a ganar, esta situación, esta lucha. Sí, la verdad que sí, totalmente. Es todo un proceso, la verdad que es todo un proceso donde no todos los días vas a estar bien y donde no todos los días vas a estar mal. Es un altibajo, la verdad que es todo un altibajo. Yo había días que estaba muy bien, percibía mucho la energía de la gente, la verdad que me llegaba mucho la energía. Pero sí, es todo un proceso y todo va pasando. ¿Qué es importante cuando uno está en este estado? August, digo que es importante un aliento, es importante que te motiven. Sí, la verdad que, bueno, a mí me motivaban mucho. Yo siempre quise volver a jugar al fútbol. Y bueno, pensaba siempre en recuperarme y poder volver a jugar. La verdad que, bueno, en Godoy Cruz siempre estuvieron los jugadores muy cerquita, los de la primera. Yo estaba en inferiores y los de la primera también eran de gran ayuda porque siempre me preguntaban cómo estaba, me mandaban mensajes. Porque el jugador que está ahora en Lanús, que es Ángel González, la verdad que siempre, con él fue el que más llegada tuve, ¿viste? Y con él siempre iba a comer a mi casa. A mí no me permitían visitas por el tema de las defensas, pero siempre él venía, ¿viste? Me dejaba algo en la ventana. La verdad que los mimos en estas circunstancias sirven muchísimo. Qué lindo eso. Lu, ¿alguna vez Laura te dijo o se preguntó por qué me está sucediendo esto o por qué no se está sucediendo esto en este momento en nuestras vidas? Sí, un montón de veces. Desde el primer momento en que, entre la incertidumbre del principio de saber qué es lo que es, qué es lo que no es, siempre estuvo eso. Por qué a mí, aparte porque sí, me encantaría que la conozcan a ella y se darían cuenta de que por qué a ella. Es un ser increíble, es un ser de luz que todo el mundo lo quiere. Acá las enfermeras la adoran, los médicos la adoran. En San Rafael estuvo dos años y se ganó el cariño de todo el pueblo. Y la verdad que hasta a mí me shockeó decir por qué a ella, ¿no? Por qué no me dio a mí, por qué no... Pero bueno, sí. Lu, se habían casado hace poco, ¿no? Hace un año. Hace un año. Miento, nos casamos en octubre. En octubre del año pasado. Ah, se me va solita. Hace dos años que vivíamos en Argentina, sí. Ajá. Y tenemos planeado nuestro casamiento en diciembre con toda nuestra familia, ¿no? Con mi familia de Argentina y su familia de Estados Unidos. Así que bueno, ese es como nuestro objetivo, llegar a la boda en diciembre. Ya le he dicho, así llega con el pelo corto. No importa. Le queda hermoso. Así que ese es como nuestro, ese es como el objetivo de toda la familia y de todas nuestras amistades, de poder llegar a diciembre para el casamiento. Y si lo tenemos que posponer, lo vamos a posponer. Pero esa es como la meta. No, van a llegar, van a llegar, van a llegar. Esto es así. Maniféstalo que van a llegar ahí los dos. Me encanta esto. Bueno, y estamos hablando de una donación. Arrancamos con una donación, ¿no? Donde todos los mendocinos estamos allí colaborando. Porque el tratamiento es muy caro allí. Sí, el tratamiento acá, el hospital en el que estamos, sale aproximadamente 18 mil dólares por mes. Una donación de un trasplante de médula, aproximadamente 500 mil dólares. Son 100 millones de pesos. Muchísimo. Es carísimo. El solo hecho ya de mantenernos nosotros acá, yo por día me estoy gastando 30, 40 dólares en comida dentro del hospital. Pero, a ver, estamos buscando todas las opciones posibles también acá con el gobierno de Estados Unidos para que nos dé una mano. Hay muchas organizaciones mundiales que están arriba del caso de Laura, que también están dispuestas a ayudar. La verdad que hemos recibido un amor, un cariño de todos lados que nos ha dejado medio como shockeados, ¿no? Y que también nos está como interiormente nos está haciendo pensar de todas las cosas que podemos seguir haciendo más adelante una vez que ella se mejore. Es como que nos hemos sentido tan bien que es como que no queremos dejar de hacer cosas. Así ella se mejore siempre pensando qué más se puede hacer para cuando ella esté bien para otras personas que estén en su misma situación. Cuando cuenta, digo, Lu, y sé si uno valora mucho lo que tenemos, ¿no? No, vale. Digo, esto de ser públicos, de estar acá, de que te atiendan también. Y sí, eso es parte de, creo, que lo que una persona va recogiendo y va absorbiendo y esto de, yo no sé si ella es un personaje público, no la conozco, no conozco el caso. No, 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 no. No lo conozco. Pero recién lo hablábamos con Agustín, después de esto tu vida cambia. Como cualquier persona que sufre un golpe tan fuerte y ya las cosas pasan a ser distintas, las prioridades son distintas, las necesidades de devolver lo que a uno le dieron en algún momento. Sí, totalmente. Yo, a mí me parece este programa emocionante. Sí, total. Yo digo que es emocionante y me imagino, Ceci, y los invito a todos a esto, que no estamos preparados para una noticia. Porque uno inmediatamente te dicen cáncer, inmediatamente te dicen leucemia, inmediatamente te dicen y a uno se le viene la muerte. Es así. A uno se le viene a la cabeza que lo peor, que ya no va a existir, que ya no va a estar más, que se tiene que empezar a despedir. Y qué fuerte nuestra psicología en ese momento, porque a su vez vos me decías Agustín y me dice Luciano que Laura lo mismo, que están fuertes, que intentan pensar positivo más adelante. Y esa es la esperanza, ¿no? Sí, es la esperanza. Si me dejás contarte una anécdota. Sí, sí, obvio. Bueno, yo valoro mucho la vida, valoro mucho las cosas, veo las cosas de diferente manera. Después de todo lo que me pasó, es como que priorizo lo importante, mi familia, mis amigos, la salud, lo demás va y viene. Y bueno, te voy a contar, una vez estuve en el hospital, en el Noti, estuve internado casi ocho meses, más o menos, y me bañaba con un montón de bombas, viste, tenía cables por todos lados, caballeríos, bombas, estaba tapado, tenía un catéter acá. La verdad que era bañarse complicado, con una sola mano. Y un día, hablando con las doctoras, justo me hicieron un análisis para ver cómo tenía las defensas y me habían subido, las defensas estaban bastante bien. Entonces me dejaron ir a bañarme a mi casa, solo ir a bañarme y después volver al hospital. Cuando llegué al baño, no me podía mantener parado, estaba muy débil, pero bueno, me buscaron un banquito en mi ducha. Y esto que siempre los impresiona a todos, viste. Me quedé en la ducha y le dije a mi papi, me voy a demorar un ratito en la ducha porque quiero sentir de poder bañarme bien, de poder estar con las dos manos duchándome, de sentir el agua, de sentir el vapor, de sentir la ducha, de sentir mi casa, mi comodidad. Y la verdad que empezás a valorar tantas cosas que son simples y que uno en la vida cotidiana se las lleva por delante. Yo pasé año nuevo, navidad, en el hospital con mi papá, mi hermano y mi mamá. Y la verdad que te pones a pensar y son cosas que te hacen aprender y siempre para bien, te hacen aprender, te hacen ver la vida de otra forma. La verdad que es impresionante. Qué lindo y qué emocionante lo que decís. A valorar que respiramos, a valorar que estamos. Llegás a tu casa, está la comida servida, la valorás como si fuera oro, que en realidad no lo es, pero cuando te pasan estas cosas, te pasa que comes comida del hospital, que es sin sal y bueno, yo siempre rabiaba con mi papá porque no me gustaba mucho la comida del hospital, que no comía, que me ponía en sonda. Y esas son las cosas complicadas, ¿viste? Son piedras en el camino que te van pasando a medida que vas transcursando todo esto de la enfermedad. Pero bueno, siempre hay algo que te dice que tenés que seguir. En este caso, era mi familia, mis amigos, era la época donde todos mis compañeros iban a 15, salían a bailar. Y yo decía, ¿por qué me tocó esto? Que yo los veo a todos ellos festejando en las redes sociales, en cumpleaños, en todos lados, y yo no lo podía hacer, yo no podía estar en contacto con gente, estaba en una habitación totalmente cerrada. La verdad que fue muy complicado, muy complicado, pero bueno, cuando pasó un poco el tiempo, todo, que ya la enfermedad me la estabilizaron, que fue cuando me mandaron al hospital austral de Buenos Aires, en Pilar, que ahí fue donde me hicieron el trasplante de médula. La verdad que me fui y cuando me fui, bueno, me fueron a despedir muchísima gente, amigos, amigos nuevos, gente que no conocía, que me fue a despedir al hospital. Allá en el hospital austral estuve tres meses, y bueno, eso también es otra parte del trasplante. Allá en el hospital cuando llegamos me hicieron radioterapia también, me hicieron radioterapia, y bueno, es todo un proceso en el que vos vas, en el que los médicos van viendo en qué momento te podés trasplantar, porque a mí me habían dicho que me ponían una quimioterapia que mataba la médula para poder recibir la nueva, pero en esos días ya no tenía médula y no tenía nada de defensas cuando me mataron esa médula. Estaba en una habitación especial que tenía filtros especiales, doble puerta, era una sala intensiva. Y la verdad que, bueno, que tuve el cuidado de las enfermeras, había una enfermera para cada paciente en ese hospital, que le mando un besote si me estará mirando María Rosa Kawiski. Fue una genia. La verdad que un trato impresionante. Y la verdad que, bueno, fue todo muy rápido, y cuando yo lo veía, era todo como que iba pasando muy lento. Y ahora que lo miro fue todo muy rápido, la verdad que muy rápido. Qué lindo eso. En ese momento me trasplantaron, y yo estaba con mucho miedo, mucho temor. Me acuerdo que ya me había crecido el pelo, porque me habían dejado tres meses de descanso. Me había crecido un poquito el pelo, y estábamos en el hospital con mi papá. Esta es una anécdota que también la quiero contar, porque es muy linda, muy emotiva. Estaba con mis papás, en la habitación con mi papá, y me dice, ya vengo, voy al baño. Yo veía que se demoraba, yo ya estaba pelado, me había pelado hacía minutos. Entonces veo que sale, y sale pelado mi papá del baño ahí del hospital, ¿viste? Sale pelado. Entonces lo miro y le digo, ¿qué hiciste? Nada, ahora estamos iguales, me dice. Encima estábamos vestidos iguales con la camiseta del tomba, yo soy hincha del tomba. Estábamos con la camiseta iguales, y la verdad que eso es muy emotivo, ayuda. Muy emotivo. Ayuda. También mi prima, Lucía, y bueno, de su familia. Mi prima Melina también, ellas también se pelaron, se raparon de un costado, y bueno, en mi apoyo. Qué linda. La verdad que muy lindo, muy lindo. Qué lindo y qué emocionante, y qué importante, Ceci, esto, ¿no? De acompañar, que la familia esté, que los seres queridos estén en el momento, me emociona. Digo, no me deja de emocionar tu relato, Abus, porque sé que mucha gente hoy está pasando por esto. Voy a intentar emocionarme, pero la verdad es que es difícil. Difícil. No, difícil, porque creo que lo que Agus está haciendo es, digo, Agus, Lu del otro lado, es fundamental. Digamos, porque le están transmitiendo mucha energía y muchas cosas buenas a aquellos que están pasando por esto. Y debe ser muy doloroso, debe ser intentar resolverlo de la mejor manera, porque estás viendo a tu ser querido que está pasando por una situación que no es fácil. Y es doloroso, yo creo que tanto Laura como Agustín tienen mucha gente, Agustín tuvo mucha gente cerca, gracias a Dios estamos hablando de pasado, porque Agustín está casi ya, ya está sano, y vamos a que Laura también llegue a su estado de salud. Y hay un punto que también es muy bueno y que yo no lo quiero dejar de decir, porque yo no soy hematóloga, yo hago terapia intensiva, mi especialidad es terapia intensiva, y yo siempre veo que los hematólogos ven más allá y acompañan muchísimo al paciente. Le dan el apoyo, le dan ese optimismo diario. Yo tengo personalmente una amiga muy querida que es hematóloga, un co-hematóloga del NOTI, y yo siempre le digo, ay Laurita, ¿cómo haces esto? Y yo creo que ellos tienen una cosa especial y están ahí por eso, y acompañan, e incentivan. Nosotros desde nuestro organismo recibimos el impacto, quizás no del paciente, porque el paciente a veces no puede venir al hospital, pero sí recibimos la carga emocional que trae la familia de un paciente que vienen todos a estudiarse, quién va a ser, si va a haber alguno, y la emoción como ayer que vimos así rápido y le llamamos a la doctora y dijimos, el más grande es compatible y estoy idéntico, y eso para todos es muy emocionante. Qué lindo, qué lindo. Se me está acabando el tiempo el programa y valoro cada palabra que se dijo, valoro cada segundo de este programa. Y, Agus, quiero que le digas algo... ¿Se me apagó? ¿Se me desconectó? Quería cerrar con Agus y con Luciano, no sé si me está escuchando. ¿Me está escuchando? Perfecto, perfecto. Agus, que vos le digas unas palabras, obviamente que se la traslademos esto. Bueno, yo lo primero que voy a decirle es que no baje los brazos, que no piense en bajar los brazos, que va a tener altos y bajos, que eso es así, pero son obstáculos que ella tiene que ir atravesando. Que se rodee de la energía de su gente, de su familia, de sus amigos y que, bueno, que se ponga una meta y que trate de alcanzarla lo más antes posible. Que ella tenga la energía y se vea en todo momento sana, porque eso es lo que la va a sanar, su cabeza. Su cabeza, su cabeza. Tiene que estar bien de la cabeza para poder estar bien después de lo demás. Qué lindas palabras, qué lindas palabras. Gracias. Qué hermoso programa y gracias por estar. ¿Puedo decir una cosita? Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, el primero de abril es el Día Nacional del Donante de Médula Osea. Sí. Y invito a todos los mendocinos, ya que estamos en esto de campaña de ayudar, a acercarse a todos los hospitales, centro regional, van a haber campañas de captación de donantes. Y en el sur, en el este, acá, en el hospital central, en todos los hospitales también privados, para que nos acerquemos y podamos ser cada vez esa red más gente que pueda estar a disposición, incluso hasta de Laura, porque todavía no sabemos si algún familiar de Laura va a ser compatible y si no va a ir a la red mundial. Y quizás un argentino le done algo que ya se fue a buscar otro lado. Qué lindas. Podría ser. Esa es la idea. Bueno, nada de eso. Gracias. Gracias, gracias a ambos. Gracias a ambos. Y algo que tiene lindo este programa, que nos reúne, que hay algo en común. Y, la verdad, gracias. Gracias, 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 gracias a todos. Y lo que dijo Ceci es súper importante. Doná. Doná porque tu donación salva vidas. Salva vidas, ¿sí? Así que doná. Nos despedimos, nos vamos. Gracias por acompañarnos como todas las noches. Hoy tomamos conciencia. Hoy conocimos historias de vida. Ayuda a Laura. Sí, va a estar en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter. Sí, para que puedas ayudar a Laura a hacer su tratamiento. Te amamos. Que descanses. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!